Un lugar en el cual venimos primeramente a convivir, que es uno de los objetivos de la presidencia y aparte de conocer al alcalde de frente porque muchas veces no tenemos la oportunidad de platicar con él. Este es un complemento más del festejo del Día del Padre. Ahora culminamos con esta caminata donde también se entregaron regalos, un pequeño sorteo a todos los participantes. Muy contentos porque lo que queremos es convivencia familiar y así se hizo. Que sigan siendo tan buenos padres como lo son hasta hoy. Yo sé que en Allende tenemos mucha calidad en la familia y los padres son excelentes en Allende. Que disfruten mucho su día a todos los papás de nuestro municipio y a todos los papás en general que nos están escuchando.